La fe del cuarteto bravo de Graciano de Leone A tus mesas caían tirincho, arona, firmo y pacho a escuchar tus tangos Era el imán que atraía como el alcohol atrae a los borrachos La fe domingue de la vieja calle Corrientes que ya no queda La fe del cuarteto bravo de Graciano de Leone La fe del cuarteto bravo de Graciano de Leone La fe del cuarteto bravo de Graciano de Leone La fe del cuarteto bravo de Graciano de Leone La fe del cuarteto bravo de Graciano de Leone La fe del cuarteto bravo de Graciano de Leone La fe del cuarteto bravo de Graciano de Leone La fe del cuarteto bravo de Graciano de Leone